Cómo explicar lo que yo siento, cómo decir cuándo, cuándo me amó, cómo iris y dónde te... Los integrantes que hoy acompañan y hoy encuentran lo que es la música, como dice, con la voz en el corazón, Vicente Heredia, su querido amigo Chente, Fernando Arisbe, su querido amigo Luis Nicona, Edil Zoban, Alvarito no se encuentra, ¿no? Pero a Edil, gracias por estar muy presentes. Qué importante mostrar el talento, mostrar a nuestros artistas que son embajadores de nuestra cultura. Pasión Andina tiene un ritual muy especial dentro de cada uno de los corazones de todos los orleños y bolivianos. Un grupo ya consagrado a nivel departamental, nacional e internacional. Y para todos los orleños y bolivianos es un orgullo tener artistas de talla, de la misma talla compasión andina, que llevan en alto el folclor boliviano. Yo de corazón, de corazón les digo, mil felicidades, son 23 años que llevan llevando nombre, en alto nombre, lo que es la música autórica. A nombre de nuestra primera autoridad del departamento, doctor John Iberia, hacemos extensiva la prestación por estos 23 años y auguramos muchos años más. A todos los orleños y bolivianos, pasión andina, bueno, la cabeza de Nelson también, a nombre del gobierno autónomo departamental, con todo el gasto de conocimiento por sus 23 años de trayectoria artística, contribuyendo al desarrollo cultural del departamento, devalorizando el arte, la cultura y bueno, siendo embajadores de nuestra música a nivel nacional e internacional. Mil felicidades, sobre todo, pasión andina, que sea de Puebla. Mil felicidades, sobre todo, pasión andina, que sea de Puebla. Mil felicidades, sobre todo, pasión andina, que sea de Puebla. Mil felicidades, sobre todo, pasión andina, que sea de Puebla. Mil felicidades, sobre todo, pasión andina, que sea de Puebla. Mil felicidades, sobre todo, pasión andina, que sea de Puebla. Mil felicidades, sobre todo, pasión andina, que sea de Puebla. Mil felicidades, sobre todo, pasión andina, que sea de Puebla. Bueno, son 23 años de mucho trabajo, de seguir avanzando día a día y creo que seguimos, seguimos creciendo, les decía a algunos amigos de la prensa, pues creo que para hablar de haber escrito ya historia, digamos, en Oruro, en Bolivia, falta, falta todavía mucho trabajo, pero estamos muy contentos de poder seguir adelante con el apoyo de la gente que siempre nos ha brindado y los esperamos el día de mañana, viernes 20 de octubre en el Super Multiteatro para festejar estos 23 años, como Oruro se lo merece, con una fiesta grande y también con artistas invitados que van a engalanar justamente este evento, que yo sé que lo van a disfrutar, hemos preparado algo muy lindo, seguramente pues el público va a salir totalmente satisfecho de este evento. Bueno, los temas clásicos de Pasión Andina, por supuesto, algunas producciones recientes que hemos estado lanzando y van a haber sorpresas con los artistas invitados, eso sí se los dejamos como sorpresa para la gente, porque los artistas invitados como Orlando Ania, Wilson Molina, son artistas que han hecho, han dado mucho nuestro folclore, bueno, estamos animándonos a hacer algún tema propio de ellos para poder fusionarlo con Pasión Andina y espero que sea del agrado de toda la gente, va a ser realmente un evento que les va a brindar muchas sorpresas. Claro que sí, el día de mañana viernes 20 de octubre es el concierto en el Super Multiteatro, 19.30 horas, estamos dando inicio al evento y bueno, afortunadamente tenemos una gran expectativa, ya nos indica que hay una gran cantidad de entradas vendidas, así que esperamos un lleno total en el teatro para poder disfrutar y festejar estos 23 años con todo nuestro público. Gracias por ver el video.